Si usted utiliza la línea 3 del metro, ponga atención, ya que durante los próximos dos fines de semana se va a suspender el servicio en las estaciones Indios Verdes, Deportivo 18 de Mazo, Potrero y La Raza, por trabajos de mantenimiento. Este sábado 13 de junio el servicio se va a suspender a las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana del lunes 15 y el sábado 20 de julio las estaciones estarán cerradas igual a las 10 de la noche y reabiertas el lunes 22 a las 4 de la mañana. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.